Amigos, no sabemos que vamos a comprar Es la niña de oro, tiene todo esa niña, bro Vamos a esforzarnos un poco, ¿ok? Pues según venimos a comprar el regalo a Kima, pero Ya nos venimos a comprar ropa, mejor Ahorita vamos, ahorita vamos ¿Cómo la ven? No quiere ir su tibia ¿Por qué te enojaste? No quiero ¿Por qué? No quiero ¿Por qué no? No quiero ¿No quieres a la Kima entonces? Quiero irme arriba ¿Eh? Quiero irme arriba Que se quiere quedar arriba, dice Niña ¿Por qué no? Bañate mejor, no seas cochino, bro Tenemos que salir ya porque ya llegó el Uber, bro Todo va a estar bien ¿A dónde vamos? Vamos a ir a tratar de conquistar el mundo, bro Pensé que íbamos a comprar el regalo de Kima, bro También También Vámonos Oh, mi cubrebocas Nos sirve muy bien ¿Te pasa uno? ¿Tienes uno? El regalo usado, bro No, usado no quiero Amigos, no sabemos qué vamos a comprar Es la niña de oro Tiene todo esa niña, bro Vamos a esforzarnos un poco, ¿ok? Pues según venimos a comprar el regalo de Kima Pero Ya nos venimos a comprar Para mejor Ahorita vamos, ahorita vamos Bueno amigos, misión cumplida Ya le llevamos el regalo a Kima Oh, Chess, me voy a agarrar el logo Oh, ¿cómo se agarra esto? Oh Es algo Yo no sé cómo lo vean ustedes Y en la compra de eso me dieron Un perfume Que me costó casi lo mismo, ¿eh? Aquí viene A no más caro Pero en la compra de eso me regalaron todo eso Todo esto, miren Amigos, hemos cumplido la misión Esto yo le compré El Gotek se lo va a enseñar en estos momentos, bro Bueno, lo que pueden ver aquí es una muñeca edición limitada y especial Que tiene cambio de cabello y de ropa Cuando se moja Entonces Esperemos que le guste la Kima porque es un reto Claro Claro Y tú, ¿qué le compraste? Yo le compré la Kima Unos tenis Jordan del 8 Le compré una muñeca Que también cambió de color Ah, pero esto no es muñeca, bro ¿No? Sí Es como para pintar Mira, son piezas De muñeca, pero también es algo colorido Claro Que son lo que le llama la atención a los niños en este momento Total Aquí está Creo que la pintas y la despintas, ¿no? Sí, bro Veo unos tipos muy sospechosos por aquel lado, bro Y creo que voy a guardar mi teléfono móvil Ya, guárdalo ya, bro Porque Oh, shit Ha llegado nuestro Uber Loco Estamos más que listos para irnos Y su tía Que no quiere ir, dice ¿Cómo la ven? No quiere ir, su tía ¿Por qué te enojas? No quiero ir ¿Por qué? No quiero ¿Por qué no? No quiero ¿No quieres a la Kima, entonces? Quédame arriba ¿Eh? Quédame arriba Que se quiere quedar arriba, dice Como pueden ver No hay nadie ya en esta casa Solamente Nosotros Es porque estamos esperando a Sophie Que termine de pintar a una de sus amigas Entonces Quiero apurarme ya Pues bueno, amigos Este es el outfit del día de hoy Hoy me asustaba La Janita asusta Está enojada de ella Por eso ya está margarilla Amigos, tenemos un pequeñito problema Esto es Que los regalos no están empacados Los tengo en una voz Ahorita se los enseño No están empacados Porque A donde fui a empacarlos En la papelería Me dijeron Que no Porque no traía cubrebocas Me estaban atendiendo de afuera Yo ni siquiera entré al negocio Y aparte que el negocio Pues tiene como plástico Así Donde no tienes contacto con nadie Y le dije ¿Me pueden pagar esto? Y me dijo Es que necesitas cubrebocas No traigo Y mi casa está lejos Opté por decirle gracias Porque no me lo suena empacar Y me fui Siento que no lo ameritaba tanto En verdad Yo sé que es dispensable hoy en día Pero Pues no lo traía No están empacados los regalos Vamos tarde Amigos, tal vez ustedes Vayan a decir Que regalos tan pequeños A lo mejor no tan costosos Que sí costó algo La verdad Pero el precio Lo que importa es El detalle Que a la niña no se le olvide Que más que nada La alegría de abrir regalos ¿Verdad? Y pues nada O sea Pudimos pensando mucho Porque dijimos Que le podemos Comprar Que su padre No le pueda comprar Pero Pues caímos en el tema De que obviamente Lo que importa aquí Es el detalle Y pues nada Espero que Que le guste a ella Más que nada ¿Cómo la ven? ¿Cómo la ven? ¿Cómo la están viendo? Póngase bien, güey Ayúdenme a parar Ayúdenme a pararse Mira Subele la pierna Ayúdenme a parar Pues Te va a ayudar A pararte A pararte A pararte A pararte A ver A ver Las piernas Déjate las Las piernas Ayúdenme a pararte Ay pobrecita Esta niña Hombre No sale del suelo Esta niña Es que es muy vaga Esta chamaca Es muy vaga Agarra el listón Para que no se te calla Para no se te pierda Uy Me ando cayendo yo Ahora Uy Tienes como La 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 Ya Está cayendo ¿Dónde va? ¿Dónde va? No, pero No, no No, no 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 Oh No 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 Te bañaron Mi mamá Mi mamá Tu mamá no va a ir Mi mamá Apúrate Dile Dile Victoria Apúrate Apúrate Dile a tu mamá Mamá Ven 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 ¿Dónde vas? No, ya va a ocurrir Agua de listón 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 Ven mamá Agua de listón Agua de listón Agua de listón Agua de listón Uno ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!